Señores, bienvenidos, estamos acá para acompañar al City, este video lo estoy haciendo en diferido, ya debe empezar el segundo tiempo, pero se los prometo que no tengo ni idea de nada, estaba de viaje, estaba por Bogotá y hasta ahora llegué, le pedí el favor a mis amigos que no me contaran nada y en este momento pues ya tengo la señal desde el comienzo, sin saber que haya pasado hasta el momento, entonces pues vamos a disfrutar del partido y vamos City, por favor, hoy es el día para hacer historia, vamos City. Bueno señores, la señal la conseguí desde el minuto 4 con 20 como se están dando cuenta, 0 por 0, vamos, vamos carajo, vamos, que buen pase, que buen pase, mano a mano, ay Sterling por favor, ay esquina, que pasesote, siempre ha sido clave Ederson desde hace mucho rato con esos pases larguísimos, ahí estuvo muy bien Sterling, al final faltó algo, pero vamos, vamos, no, no te equivoques ahí por favor, no te equivoques, no, 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 por favor, saquenla de ahí, no, uy, menos mal, Berner es malísimo, bueno, no es malísimo, pero se descachó ahí, se salvó el City por un error en salida, no puede pasar, va la contra, dale papá, vamos, vamos, aprovechala, sí, no, no llegó nadie a definir, vamos, 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 no, no puede ser, no puede ser esos errores, bien Ederson, bien Ederson, el problema siempre de Berner, Berner tiene como unas 10 opciones en cada partido y solo anota por ahí una o máximo dos, pero no hay que dar esas ventajas, otro error, otro error saliendo, y bueno, ahí queda para Berner, vamos, vamos, sin errores, por favor, otro a ver Berner, uy, se lo comió, se lo comió Berner y ya van tres, ya van tres de Berner, no, concentración, uff, esta vez era Cantel que cabeceaba, es muy, es muy, es muy, genera mucho vértigo al Chelsea cuando llega, hay que tener mucho cuidado, que crack es Sterling, Kevin, ay, ah, pitaron fuera de lugar, fuera de lugar de Kevin, muy bien, muy bien ahí Sterling, muy bien ahí Rahim, que buena jugada Kevin, que manu, manu, ay, Foden, ay, también mucha virtud de Rüdiger, que cierra, ay, vamos, vamos, Kevin Walker, ay, no, era genial la que se inventó Walker, pero las entró con tanta potencia que no alcanzó a llegar, excelente Kyle, va de nuevo City, 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 no, disparó mal, vamos, 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 bueno, estas contras no me gustan, son cuatro contra tres, Havertz, muy bien, Sinchenko, grande Sinchenko, vamos, vamos a seguir, que pase Sote, no puede ser, no puede ser hermano, gol del Chelsea, es increíble, increíble, no te lo creo hermano, siempre es la misma vaina, siempre los mismos errores, ahhh, señores, gol del Chelsea, Havertz, Havertz fue el que hizo el gol, se sacó al portero y quedó el rebote y ahí está, o sea, a sufrir, a sufrir, porque siempre es así, ¡Ahhh! Bueno, señores, se terminó la primera parte, como estoy totalmente atrasado, yo creo que ya se debió terminar el partido, incluso voy a iniciar rápidamente el segundo tiempo, pero estoy bastante preocupado y triste porque Chelsea ya sabe cómo jugarle al City, y, bueno, no sé, vamos para el segundo tiempo. Bueno, señores, arrancó el segundo tiempo, vamos City, vamos, vamos a darlo todo. Bueno, muchachos, llegamos al minuto 10 del segundo tiempo y opciones de gol no ha habido, el trámite es de posesión muy lenta por lo mismo, porque el City no quiere equivocarse, el Chelsea no lo deja, excelente, canté, muy bien, en gol lo canté, y, bueno, ahora mismo estoy viendo a Kevin lesionado, un choque y Kevin De Bruyne está muy golpeado, junto con otro de Chelsea, espero que no, que no pase nada grave, Dios mío. ¡Ah! ¡Qué tristeza, muchachos! Se tiene que ir Kevin, está atacado, llorando, ¡Ay, Dios mío! Bueno, creo que entró Gabriel Jesús, que no sea nada grave, Dios santo, y cómo cuesta no tener de aquí en adelante a Kevin en la cancha, ¡Dios mío! Vamos, muchachos, por Kevin, por Kevin, vamos por Kevin. ¿Quién define? ¡Mano, mano, 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 mano! ¡No, no, no la pitó! ¡No la pitó! ¡No la pitó, Jay Bar! Vamos a esperar, vamos a esperar. Bueno, no hubo, no hubo nada, no hay penal. ¡Va! ¡Y disparó de media distancia! Alberto Acuña, bienvenido, nuevo suscriptor. Te suscribiste cuando estoy acá, que sufro, amigo. Pero bueno, muchísimas gracias. Pobrecito Kevin, quedó con un ojo súper negro, el golpe fue fuerte, Dios mío, y está hasta como desorientado. Va a haber un tiro de esquina, un tiro libre, perdón, para el City. ¡Ay, no pasó nada, Dios! ¡Fouden! ¡Sí! ¡Ay, lo que sacaron! ¡Aspilicueta! Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Uy, no, 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 no! No, terrible, pobre Aspilicueta. Tampoco, tampoco se le desea la lesión a nadie. ¿Qué le pasó a Aspilicueta? Dios mío, que no sea nada grave. Principal, que no sea nada grave. ¡Uy, un choque en la rodilla! Y esos choques son muy complicados. Bueno, buena señal que siguió jugando Aspilicueta. Eso es bueno, eso es bueno. No puede ser. ¡Uy, se lo comió, hermano! ¡Se lo comió Pulisic! Yo dije, nos liquidaron, nos jodieron, yo dije. ¡Uf, Dios mío! ¡Qué buen pase! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No definió nadie! Bueno, señores, en 31 minutos entra Sergio Agüero. Yo creo que esta es la carta, o es la carta. Si no es acá, pues se nos fue la Champions, hermano. En la final se nos va a ir. ¡Qué buena! ¡No! ¡No, no! Ese es entre qué, hermano. ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡Hue puta! ¡Ah! ¡No, hermano! ¡No sale nada! ¡Ay! ¡No puede ser, hermano! ¡No puede ser, no! ¡Ya no se pudo, muchachos! ¡Increíble! ¡Ah! ¡El Chelsea! ¡El Chelsea supo! Y... Y no solo hoy, los dos partidos de Premier fue igual. Y... Supo manejar y supo contrarrestar todo lo que hacía siempre el City. Siempre, 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 siempre. ¿Qué más digo, muchachos? Nada, felicidades a la gente de Chelsea. Y sobre todo por Tuchel, ¿no? Porque con Frank Lampard tenían muchísimos problemas. Llegó Tuchel y... No sé, es como que potencializar, porque es el mismo equipo, la misma nómina. Es potencializar y hacer que de otra manera puedan desempeñar muy bien sus funciones. Siempre, en todos los partidos. Creo que también eliminaron al City en la... En la FA Cup. Siempre supieron contrarrestar e hicieron ver mal al City. Siempre, en todos los partidos. Ganan por poquito, por un gol, pero... Hacían lo que tenían que hacer. Y bueno, pues... Ese es el trabajo del Chelsea. Está llorando Agüero. No... Es muy triste, es muy triste que... Que él se vaya y... Y no logre la Champions que tanto quiso con el City. Pero bueno. Así es la vida, hermano. Así es la vida. El fútbol como todo, ¿no? Nada, muchachos. Felicidades. Felicidades a la gente de Chelsea. No... No sé qué más decir. Ya, gracias. Suscríbanse. Comenten qué les pareció. Y ya. Adiós. Que estén bien. Adiós.